En Kentucky, la policía estatal hizo público un video de un rescate con un helicóptero en el Río Rojo. Cuatro universitarios quedaron atrapados en una colina. Según este reporte, el piloto del helicóptero logró aterrizar, lo vemos ahí en pantalla, en medio de esas condiciones congelantes. Los estudiantes fueron rescatados y ninguno resultó herido. La aventura ahora les cuenta, pues ya, ¿no? Para la vida, no se los va a olvidar. Seguramente una gran anécdota.